Padre Dios, ¿quién será? Muchos son los llamados O con los recogidos El Espíritu en el alma ¿Quién será? Muchos son los llamados ¿Quién será? 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 Ay, que te pierdas la tierra, cuando el poder de la luz y a te siguen más. Ay, sanidad, viva la tierra, que en mi cuerpo no existe el poder de Dios. Y en mi cuerpo, en la tierra, cuando el poder de la luz y a te siguen más. Ay, sanidad, ay, sanidad, ay, sanidad, ay, sanidad. Y en mi cuerpo, en la tierra, cuando el poder de la luz y a te siguen más. Ay, sanidad, viva la tierra, que en mi cuerpo no existe el poder de la luz y a te siguen más. Ay, sanidad, ay, sanidad, ay, sanidad, ay, sanidad. Ay, sanidad, ay, sanidad, ay, sanidad. Ay, sanidad, ay, sanidad. Mi cuerpo, en la tierra, cuando el poder de la luz y a te siguen más. Me importo la batalla, me importo la prueba. Como quiera yo voy a buscar a Dios. Aleluya. Aleluya. Dalma Fransho, el pastor, al rey, el rey, el rey, el señor. El rey, el señor. Aleluya. Ay, 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 ay. Te siento una presencia. ¿Canil? ¿Puedes falta en este equipo? Aleluya. En este gobierno hace la carga. hoy Dios quiere sanar también hoy Dios quiere quitar ese peso por el que tú llegaste a la cosa de Dios hoy mi alma te adora gloria sea el Señor vamos a podernos en pie si vas preámbulos ya hemos adorado y ya hemos adorado bastante ahora vamos a sentarnos a la mesa recibir lo que tiene el Señor para nosotros vamos a mirar el mateador aleluya vaya buscando el libro de Mateo aleluya el libro de Mateo 11 versículo 28 Mateo 11 versículo 28 vamos a mirar el mateador yo casi no puedo llegar alábalo el miércoles tenía una infección de oído que estaba suelta y yo decía digámosle equivocante porque con orejas y orejas como quiera yo voy a venir aquí a predicar alábalo aleluya y hoy gracias a ti amaneció un poco mejor todavía no escucho bien por el lado derecho pero yo sé que Dios va a hacer la sanidad completa aleluya no nos podemos detener por el primer hacha que alábalo porque como que después de los 40 mira como que la cosa va cambiando aleluya pero tenemos que seguir adorando y glorificando al Señor aleluya vamos a buscar Mateo 11 versículo 28 cuando todo lo tenga mi hija con un fuerte amén aleluya ay que lindo vas a batir al aire ay siendo tu presencia Señor en este lugar la batir vas a batir al aire ay pues Señor tú te estás paseando ahora eres sin vida pasible ay que lindo Dios gracias Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo oh mi alma te adora vamos a leer esta poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que se va con Cristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar voy a repetir venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar aleluya gracias Padre te damos Padre tuya es la gloria te pido en esta hora Señor que tú me uses como instrumento tuyo Padre oh mi esta palabra Señor que tú me llames para este lugar Señor que tú me glorifiques Padre que tú sales Padre que tú rompas caderas que tú hagas Señor ay santo como tú quieras Padre ay porque tú eres el protagonista en esta hora Señor te pido Dios que me uses pero es para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Jesús de los Jareos amén y amén puede tomar asiento oh gloria sea el Señor puede tomar asiento pero no se hace su alabanza alámalo oh gloria a Dios aleluya amado y el Señor me dio un tema aleluya pero fue difícil no se crea porque cuando uno va en secreto uno le dice al Señor Señor que es lo que tú quieres y a veces el Señor se tarda te le escucho por ahí que yo no sé cómo rápido le aparecen las cosas pastor aleluya porque hay que irse en el secreto hay que buscar la presencia y la dirección del Señor preguntarle a Dios mío que tú quieres que yo lleve para este lugar aleluya y el Señor me dio un tema y me dijo aunque esté cansado prosigue a la meta oh mi alma y cuando llegué aquí le dije Dios aleluya yo quiero otra pequeña confirmación y la pastora dijo cuando está cansado aquí alámalo y yo dije ahí está la confirmación aleluya aleluya gloria sea el Señor aleluya es que Dios es lindo Dios es bueno gózate gózate que Dios es bueno aleluya y se glorifica hay una pequeña cosa él se glorifica oh gloria a Dios aleluya y el Señor me dio este tema aunque esté cansado prosigue a la meta y yo decía wow Señor tremendo tema porque cuantos de aquí nos hemos sentido cansados alguna vez yo creo que todo el mundo va a echar la mano porque es que todo el mundo aleluya en alguna ocasión nos hemos sentido cansados en esta humanidad oh gloria a Dios y más cuando llegan pruebas y más cuando llegan batallas y más cuando llegan las casas oh mi alma te adora y cuando llegan desesperados y yo el miércoles estaba y yo decía Dios mío pero yo no escucho nada por ahí y ya como que me estaba desesperando pero yo decía no al grande mi fe es el problema aleluya aunque esté cansada yo tengo que también proseguir a la meta y me merece y me sale también a ministrar aleluya porque esta palabra que está aquí es para acá y es para allá para quien oh gloria a Dios sea el Señor aleluya y todos en algún momento nos hemos sentido cansados físicamente aleluya ¿por qué? porque a veces llegan luchas que tú no esperas a veces llegan batallas que tú no esperas a veces llegan momentos que tú dices Dios mío pero esto es uno tras otro uno tras otro pero qué lindo la palabra que me indica venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar el Dios te dice aunque estés cansado prosigue la meta porque el Cristo hay descanso o gloria a ser el Señor aleluya amado muchas veces vemos la gente buscando bendiciones del Señor y no es que sea malo el Señor bendice a su pueblo bendice a los suyos pero muchas veces hay gente que le gusta la bendición es material aleluya pero esta bendición es espiritual porque quizás tú no lo puedes cargar en tu bolsillo quizás tú no lo puedes aleluya a lo mejor ven pero esta bendición es que tú vas allá en descanso tú lo vas a sentir por eso aunque tú no es sin fuerza tú tienes que seguir adorando a Dios aunque llegaste cansado hoy a la casa de Dios tú tienes que levantar tus manos a la casa de Dios y decirle al diablo que hasta aquí lo tomo porque muchas veces nos llega el cansado muchas veces nos enfocamos aleluya en las bendiciones en los casos en la casa en el dinero en los trabajos en los actuales de la vida oh mi alma te adora pero Dios también quiere que tú descanses las promesas que quizás tú no puedes tocar pero las puedes sentir oh mi alma te adora dice la palabra buscar primeramente en el reino de Dios y su justicia y como las cosas vendrán por añadidura cuando estés en pluma y la vida y que puede causar el cansancio bueno el cansancio puede venir como te dijo ahorita por la enfermedad por las persecuciones por la escasez porque muchas veces nos desenfocamos del blanco aleluya de Jesucristo oh gloria hacia el Señor y la palabra mi me enseña que nosotros tenemos que estar enfocados en esta palabra nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo porque porque ya mismo hay santo Dios ya mismo viene a buscar a su pueblo aleluya iglesia ya Cristo viene no te puedes desenfocar aunque estés cansado aunque estés perdado tienes que procedir a la meta el espiritual va a buscar las cosas aleluya de arriba pero hay mucha gente que está cansado y no solamente está cansado está detenido porque se enfocó en las cosas de acá abajo y tú te puedes cansar iglesia nosotros nos podemos cansar pero qué pasa cuando nosotros veremos la mirada arriba aunque nos cansamos seguimos a la meta aunque estemos mirando vamos para la casa de Dios aunque estemos cansados vamos a congregarnos aunque estemos enfermos como quiera adorarnos a Dios a mí me encanta la historia de la mujer encolvada porque yo me imagino como ella llegó a la casa de Dios dicen que estaba allí en el templo y esta mujer estaba encolvada y por ninguna manera se podía entre besar y yo me imagino lo difícil que era estar encolvada y lo difícil que se le hacía a ella adorar al Señor yo me imagino que era una lucha terrible que quizás le producía a ella cansancio pero ¿sabes qué? ella estaba ahí verificando a Dios yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora ella estaba encolvada quizás ella estaba angustiada quizás ella estaba cansada pero estaba ahí porque ella entendía que podía recibir el milagro ella entendía que de ahí ella iba a salir fortalecida y cuando recibió el milagro como quieran verificó el Señor aleluya pero hay gente que vino aleluya aleluya que hoy usted dice mira aunque todavía nos recibas el milagro pero sigue a la meta y sigue agregándome sigue agregándome sigue agregándome sigue agregándome aleluya hay una alabanza que dice aguanta un poco más tu milagro viene del camino pero que pasa cuando tenemos el milagro hay muchas veces como que nos rendimos viene el cansancio y ya no queremos seguir caminando viene la prueba y ya no queremos seguir luchando y usted dice mira si eres que seguir valiendo porque el milagro viene del camino pero se nos hace difícil creer aleluya adora a Dios para que por lo menos diga que eso no es para mí adora a Dios aleluya que difícil se nos hace creer en las promesas de Dios hace un tiempo acá mi esposo predicaba eso un mensaje poderoso y yo me gozaba porque el mensaje decía tienes que volver a las promesas de Dios y el mensaje wow me caló hondo yo dije wow que poderoso mensaje porque muchas veces nos olvidamos de los procesos son una gente que nos olvidamos de las promesas de Dios y yo decía wow este mensaje para esta iglesia o mi alma te adora y cuando yo salí amado yo dije wow verdad es un mensaje de volver a las promesas porque a veces la gente pierde la fe y yo decía señor porque este mensaje si aquí todo el mundo está bien vestidito bonito aquí todo el mundo adora a Dios y yo decía como que la cosa aparenta ser otra cosa ay 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 yo no sé si tú me estás entendiendo pero hay muchos que se ven bonitos por fuera hay muchos que ay santo hay muchos que se ven bien limpiositos por fuera pero por dentro ten cuidado ten cuidado cuídate 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 hay que cuidarse de la batalla y cuando yo comencé a hablar y verdad no dijo nombre porque eso no es ético alábalo y cuando yo comencé a hablar de una lucha que yo tenía la persona me dice ah yo no voy a cenar alábalo 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 yo les decía acá yo entiendo el mensaje porque hay personas que aparentan estar en el espíritu pero están en la carne oh mirá el bateador alábalo hay personas que aparentan hay hay personas que están con mucho rincos mucha apariencia mucha santidad pero por dentro son secultos bloqueados y usted y yo tenemos que estar apercibidos porque todo el que le venga a robar la feo usted tiene que evitarlo o mirá no que no abasteaste alábalo no que usted haga sesión de persona no se equivoque no 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 pero usted tiene que estar apercibido porque yo le digo los apagafuegos ay 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 ahora sí que se fueron o mirá el bateador cuídate de los apagafuegos porque si Dios te prometió tus ojos me van a dar a ver pero te da ahí hay mucho que te van a decir ay Dios Dios te vino de ti a ti Dios no te llamó es mi alma te adora tú se van a decir eso no se va a cumplir pero hoy Dios te dice aunque estés cansado aunque estés perdado no sirve la verdad porque no te voy a caer a mentir te voy a cumplir siguen caminando aleluya vive Dios iglesia cuando buscamos filipenses aleluya buscamos filipenses 3 versículo 13 mira lo que dice hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás así es y extendiéndome a lo que está de la materia hay un problema en la iglesia y es que muchas veces nos cansamos aleluya porque llevamos un beso que no nos corresponde pero el problema no es cansarte iglesia porque todos nos pueden llegar la puerta y nos podemos cansar el problema es que te canses y te detengas y el Señor me ha ministrado con esta palabra hay gente que se cansa y se detiene porque todavía está mirando para atrás porque todavía tiene ay santo porque todavía tiene los constructos de Cristo porque todavía no han podido soltar al viejo hombre pero Dios te dice camina camina y suéltalo ya y a veces queremos estar con el pasado ay es que yo me acuerdo pastora como me hicieron sufrir en aquella iglesia y comienza a grabar y empieza por favor por favor es que yo creí y me acuerdo y cuando me hicieron esto y me hicieron el otro y comienza tú mismo a darte pena y comienza a ir a llegar o mi alma o mi alma te adora y el diablo caece a burlarse de ti y entonces te empiezas a descuidar y entonces ya no quiero llegar y ya no quiero caminar y ya no quieres congregarte suelta 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 donde te harás de Dios y mándate en el propósito no duele claro que no duele hay muchas cosas en el pasado que nos han perdido pero hay que proseguir a la meta y cuando busqué la definición de proseguir es continuar algo que tú estabas haciendo fíjate que no dice sigue a la meta él te dice prosigo a la meta o sea que nadie empezaba quizás un camino quizás ya por empezaste es un camino pero pasó algo que te cansaste y te detuviste quizás Dios puso en tus males en el ministerio en algún momento pero por algún motivo vamos por algún motivo te cansaste y te detuviste pero hoy Dios te dice tienes que proseguir tienes que proseguir a la meta aunque te aunque te aunque te te sigan aunque te calumni aunque mami y papi ya no te quieran que dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejase con todo que se cogerá Dios ¿Quién te va a recoger? Dios y si tu lo tienes todo así que en esta hora sacúrate gloria gloria a Cristo aleluya y mucho cantar que se vayan todos menos su presencia gloria pero cuando cuando se te va el hijo cuando se te va el marido cuando ya no para tuyo ya no te quieren alaba cuando entonces comienzas a perder trabajo cuando comienzas a perder cosas que pasa que no puedes aderrar a Dios con ay Dios mío contigo aleluya ropa Dios ropa quitar sea nombre de ropa bendito y no peco y no martijo a Dios o mi alma te adora y Dios de tu de salir el viento o mi alma te adora en señalza en señalza o mi alma te adora pero hoy recibió la prueba yo me imagino que estaba cansado yo creo que la prueba de jota aquí nadie la ha tenido verdad alaba yo creo que esa prueba aquí nadie la ha tenido alaba aleluya yo creo que él estaba bastante cansadito pero sabe que no se suicidó alaba no quise quitarse la vida él mira él prosiguió él siguió alaba y entonces tú y yo porque nos queda eso muchas veces nos quedamos quitar muchas veces aleluya empiezas a quejarte y decir al don yo me puse alaba el caño del pie ya no quiero ir a la iglesia ay este día me llega la enfermedad ya no quiero hacer nada para nadie hoy Dios te dice socúrbete 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 impresión el 10 deproso estaba aleluya acercándose al maestro y que pasó aleluya ellos aún a la distancia porque los deprosos tenían que guardar una distancia pudieron recibir la sanidad pero la sanidad de ellos vino cuando estaban caminando otra vez hacia el sacerdote porque la ley decía que cuando estaban leprosos tenían que acercarse al sacerdote para entonces ver si ya eran sanados o todavía estaban inmundos y como ellos estaban recibiendo ya el milagro ya lo habían recibido ellos caminaron aleluya pero me llama la atención porque estos deprosos estaban aleluya en una bendición tan desagradable que yo me imagino que mucha gente los rechazaba pero Jesús les dijo una palabra y ellos sacaron y dice que cuando estaban caminando aleluya hacia el sacerdote comenzaron a ser limpios o bien alba que ahora yo no sé si tú me puedes entender pero muchas veces tú vas a recibir lo que estás buscando de manera inmediata muchas veces tú vas a recibir el milagro caminando sobre lo que Dios te dijo muchas veces vas a recibir lo prometido mientras estás caminando y mientras estás caminando quizás vas a recibir golpes quizás vas a llegar al salmo quizás vas a llegar el consencio quizás vas a llegar al mejor mejor pero mientras vas a mirando vas a recibir el milagro gloria 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 yo estaba empezando a tocar el piano y yo me recuerdo que el señor empezó a capacitarme y yo dije wow, gloria a Dios, no sabía que tenía ese talento alámalo para que usted vaya a lo que hace una pandemia estar 40 días ahí encerrado en la casa alámalo o su hija al bateador pero lo descontinué y los otros días saqué el piano mire esto porque mi hijo está apartado mi hijo se me puso bien rebelde lo que tiene son 14 años en esta semana va a cumplir los 15 y ese niño adoraba, cantaba para la gloria de Dios pero le llegó el momento difícil el momento de la adolescencia los matos pueden adorar a Dios yo sé que hay mucha gente también que está orando por sus hijos y ese niño se me puso tan rebelde que eso es una guerra wow, terrible el padre biológico de él eso me metí en tribunales a cada rato y eso es una guerra terrible amados yo sirviéndole al señor alaba porque usted se cree que que a veces le servimos al señor y no nos vamos a pedir pruebas ¿verdad? porque usted no va a decirlo de nadie gloria sea el señor mientras más Dios te duche vas enviando vas a tener tu cabeza por eso es que es porque el suelo tú tienes que proseguir el momento y el señor me decía me decía yo me quería ir a ese papi porque allá me dejan hacer lo que me da la gana alaba ese niño yo lo tuve cuando no le servía a Cristo él tiene su mamá biológico ¿verdad? que no le sirve al señor y yo decía diablo yo sé que eres tú pero la cosa fue a un nivel que yo tuve que tomar unas decisiones y le dije al señor señor ¿qué hago? alaba ¿qué hago? o sigo peleando esta batalla o lo dejo ir y usted sabe que me contestó el señor déjalo ir ay, 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 ay ¿qué? ¿cómo va a ser? pero 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 ¿cómo es eso? aleluya sí, pastora porque es que todo el mundo alega a Dios cuando la cosa está bien pero cuando Dios le dice suerte a tu sábado aleluya y déjalo en mis manos cuando Dios te dice déjalo en mis manos ahí entonces como que nos quedamos entonces esta palabra que he predicado y vamos a ser probaditos tú y yo ay, ay, ay así al señor si tú hablas de fe Dios te va a probar a ver si tú tienes fe si tú hablas de amor Dios te va a probar a ver si tú tienes amor si tú le dices a Dios que suelta a él que suelta a los otros Dios también te va a probar y te va a decir vamos a ver si esta va a ser oh, gloria sea el señor gloria 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 y comenzó ese proceso y Dios me lo confirmó varias veces y yo dije la cosa era en serio y en el proceso alábalo usted sabe que me decía el señor en el proceso te quiero predicando alábalo aleluya y yo decía que yo voy a que con esta prueba que yo esté pasando que yo voy a seguir predicando que yo voy a seguir predicando tu palabra ahora sí que es una locura y me cogía a llevar pastora de quebradilla que no sabía nada y me decía tienes que seguir predicando mi palabra en el proceso porque en el proceso porque en el proceso aleluya mientras estás predicando amasaba te voy a hacer agradecer hoy Dios te dice en el proceso sigue predicando sigue regando que yo te voy a hacer con eso y así fue aleluya y en aquel proceso yo seguía predicando y no fue fácil pero Dios me dio la fuerza y aunque estaba cansada aunque estaba quizás abatida mientras yo predicaba la palabra de Dios que el señor me seguía fortaleciendo con mi alma te adora por eso tú no te puedes detener iglesia porque aún en el proceso Dios te quiere seguir usando a una camarada que estás bebiendo Dios quiere seguir te usando Dios que amasaba hasta hoy y aquí hoy y ahora salieron aquí ay 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 y ya llevo un tiempo viviendo lejos de mi no ha sido fácil aleluya pero aquí estoy de pie y me dice mami me llamo hace varias semanas y me dice mami tuve un sueño alábalo que visto cuando una madre sigue adelante con sus hijos y me decía mira mami yo sé que yo soy el que toco piano pero yo tenía un sueño tocando piano mejor que yo y yo dije gloria a Dios aleluya yo dije por lo menos ya te voy a estar dando sueñitos ahí o mi alma y el niño me dice mami yo quiero que tú sigas practicando piano porque Dios te quiero usar la tita también tocando piano y yo dije ay Dios mío mi hija ha faltado regañándome a mí hablándome a mí de parte de Dios aleluya por eso lo que hacen las oraciones alábales en el momento que no has pensado Dios que me tu sueño a tus hijos hoy la tita en el momento que no has pensado Dios le da una experiencia y los trae pero tú no te puedes detener por eso que estés casado no tienes que seguir con mi alma te adora y yo le dije también mi hijito yo sé lo que Dios me quiere decir que termine lo que yo comencé porque hay cosas que comenzamos pero no las seguimos y entonces a veces Dios tiene que levantar a tu mamá para hablarte a veces Dios tiene que ir a usarlas para la piedra para esplendecerte para que te vengas el propósito y prosigas a la verdad y hace varias semanas la gente y comenzó a tomar el huevo que el fin de Dios aleluya y yo le dije señor porque todavía soy como medio medio desastre aquí con mi alma te abro y te bendice pero yo sé que Dios puede capacitar si lo hizo contigo lo puede hacer conmigo si lo hizo contigo aleluya una vez Dios lo puede hacer de nuevo si una vez Dios lo pasó Dios lo pasó a través Santo alabalo Santo ¿cuánto pueden adorar a Dios? aleluya aleluya no hay prisa todavía son las 11 nos queda una hora más aleluya yo trae aquí un montón de cosas distintas pero el papá me está dando la revelación de arriba ay, 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 ay no sé si viste aquí o no por esos días por ustedes timones yo no le doy el chip o mi alma yo no sé ay, a mí me parece que hay gente que está grabando de noche abuelas vigilia la batalla y Dios te dice en la madurada sigue clamando por tus hijos que yo lo voy a hacer gloria pero no te canses de clamar no te canses de clamar no te canses gloria y al que te lleve el cansancio mira arrastra la carne al que te lleve la ropa arrastra arrastra esa carne y sigue adorando a Dios aleluya ay, que lindo es el Señor gloria a Dios y Dios decía prosigo a la meta pero tengo que olvidarme de lo que pasó yo tengo que olvidarme de lo que pasó y proseguir a la meta aún con el corazón que estaba roto mientras yo seguía calzada y caldada el Señor seguía respaldándome levantándome hoy Dios te dice sigue sigue aunque esté con el corazón roto aunque te haya querido aunque te haya querido expresiones ay, Dios mío hay gente que vino ay, Dios mío hay gente que vino hasta el trono hoy hay gente que decía vay, 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 vay pero hoy Dios te dice aunque estás cansado aunque estés en prueba sigue la meta que vas a ver lo que vas a hacer oh, Dios mío oh, Dios mío aleluya oh, Dios mío gracias al Señor gracias al Señor gracias al Señor gracias a Dios aleluya oh, Dios mío una vez yo le dije al Señor Señor ¿por qué yo no veo lo prometido tuyo? ¿y sabe lo que me contesta el Señor? usted tiene que prepararse para cuando usted le diga al Señor háblame porque muchas veces te va a hablar lo que a ti no le gusta y me dijo porque cada vez que tú empiezas te detienes oh, gloria oh, gloria es que cada vez que tú empiezas te detienes oye, usted está diciendo cada vez que tú empiezas como que te detienes te cansas y te detienes te cansas y te detienes pero ellos te dicen que estés con sube sigue marchando aleluya que lindo Dios y hay que despojarse en el pasado Hebreos 12.1 aleluya lo voy a buscar por aquí con mi alma te adora por tanto nosotros también teniendo entre alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojimos de todo peso y del pecado que nos acedia y contamos con paciencia la carrera que tenemos por delante hay algo que te va a hacer peso en esta carrera del cristiano y es si tú agarras el pecado el pecado no solamente te va a cansar sino que te va a detener por eso tú tienes que despojarte de todo aquello que te impide que estés adelante que te va a cansar de Dios que te va a cansar de Dios que te va a cansar de Dios estoy pidiendo pero ahora muchos dicen ay eso es verdad Dios me acepta como soy cuidado que Dios también es un Dios sedoso aleluya y ahorita mi esposo decía juicio comenzará tú en la casa o mi alma te adora tenemos que temer a Dios aleluya vive Dios tenemos que estar limpios delante de Dios porque Dios viene a buscar una iglesia sin marchas y sin arrugas una iglesia aleluya que esté por fuera linda pero también por dentro está en su dignidad aleluya y hay gente que se va a adorar y está en confierta con el hermano oh gloria sea el Señor aleluya alábalo 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 que Cristo te ama y yo también hay gente que dice yo me voy a comer me voy a comer me voy a comer y cuando llegan a la casa los ajos y las cebollas por la boca le tiran para el salteo al marido alábalo no digan el matiador y usted se cree que eso no pasa en la casa de Dios mire mi hermano claro que pasa en la casa de Dios yo tuve una abejita que aquella era aleluya que andé la pastora con mi hija matiadora y hasta me japre en la iglesia nacía el marido alábalo alábalo y después cuando la teníamos que sentar alábalo una mujer a un hombre para que usted vea aleluya el maltrato no solo a 20 es del hombre a la mujer y cuando la sentábamos decía porque usted me sienta ay 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 aleluya goza de gracia aleluya y de momento a los vecinos me llamaban que estaban por ahí pastor pastora usted con usted se congrega a fulana de tercí mira es que hay parece que está matando el marido de la casa ay Dios mío señor alábalo alábalo de vida que te metas en el propósito suelta el pecado suelta las malas palabras suelta las malas frianzas suelta el viejo hombre y métate en el propósito aleluya 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 no vaya a ser que el vecino te tire en medio aleluya 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 me sonó el teléfono en la iglesia pastor y él estaba conmigo estando apartado mire lo que es instruir a los niños en los caminos y el respeto y el temor de Dios y de momento como que me dio un cacharrión alábalo porque soy un mar y puedo fallar alábalo aunque después me arrepentí le dije perdóname señor porque soy un libre de Venecio y el nene me dice mami ¿qué tú haces sacando el teléfono a ti de la casa de Dios? gloria al Señor alábalo iglesia alábalo porque a veces no se mueve el poder de Dios porque estamos separando en lo que dejamos estamos separando en el teléfono estamos separando y pensando en otra cosa y Dios queriendo amaldecirte y Dios queriendo amaldizarte y tú estás conectado a la tierra del mundo hoy Dios te dice desconectame del mundo y hazte a tu presencia gloria aleluya hay que estar conectado a la presencia de Dios gracias si hay un trabajo que te está robando el tiempo de Dios vete a la presencia de Dios y dile señor dirige mis pasos porque lo necesito porque es un trabajo que te robe a ti ay Dios mío el tiempo con Dios y yo no sé por qué estoy diciendo esto pero brújate aleluya si es para ti gozate pero es un trabajito que te estés robando hasta el congregante robando el tiempo de Dios que ya no estés volante como antes que ya no estés rayonando como antes pide a Dios dirección aleluya santo ay usted lo dice pastora pero no es fácil de que voy a vivir bueno de lo mismo que yo estoy viviendo desde el 2011 por ahí que el señor me sacó del trabajo también yo era maestra y yo enseñaba pastora que veníamos del mono alábalo 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 y gozate aleluya aleluya y cuando los estudiantes me decían maestra porque también trabajaba en un colegio cristiano mira eso y yo era más atea que el diablo y los estudiantes me decían al pastora mira yo ya le di maestra usted puede elevar una oración por nosotros y yo decía no mijito no eso no es para mí mejor ahora tú vente aquí y ahora vente a todo el mundo alábalo o mi hija del matricín porque a veces la gente se cree que uno ha nacido y criado en el evangelio y dice eso es que está en el primer amor eso es que ella fue nacida y criada no amado hermano es que Dios me tuvo que dar todo el servicio para que Dios me diera que hay uno allá arriba aleluya que es real que hay uno allá arriba que es real que hay uno allá arriba que es el que va a salvar y yo le decía ay no 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 mijito no lo da tú o mi alma te adona pero cuando Dios me dijo no ahora es a tiempo completo yo dije que yo que me gano casi dos mil dólares ay 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 y uno comienza a sacar los cálculos no no entonces no tengo esto no tengo el año no tengo lo otro ay Dios mío pero que tú quieres lo de aquí abajo y lo de allá arriba que es lo que te va a pendular lo de aquí abajo y lo de allá arriba suelta ya el mundo suelta el placer suelta ay Dios mío aquello que está impidiendo que tenga salvación y cuando me casé con mi esposo el señor me dijo ahora no solamente sueltas el trabajo sino que te cambio de pueblo y yo que de la ciudad me llevó al campo pastora y cuando yo empecé a ver en aquel campo mi esposo está ahí de testigo y yo empecé aquellas arañas peluas con las paredes que parecían vano aleluya yo decía tenés pa' mí o mi alma trasera yo decía yo creo que Dios se equivocó no es que Dios se equivocó no es que muchas veces te vamos a hacer todo el proceso para volver tu carácter para que suelte la criatura para que suelte el hermano para el poder y suelte aleluya para que las arañas se volvieron mis amigas aleluya y daban y no me daban nada pero los primeros días fue difícil cuando vi esas aparatas y esas cucarachas por las olas del pueblo decía Dios mío y cuando empezaban esos pequeños platositos que eran así aleluya a mí me dio pero ya gracias a Dios no estamos acostumbrados ya más sé que año aleluya de ese proceso y todavía estoy de porrito decía de vez en cuando le digo señor devuelveme a la ciudad y el señor me dice te dije que te va a ir a no que vas a seguir ahí hasta que yo diga hoy Dios te dice vas a seguir en eso de cierto hasta que yo diga hasta que yo diga no te muevas a la cabeza ni a la cabeza ni a la cabeza porque no me ha venido el crecimiento van a venir las ofertas van a venir las tentaciones pero aunque estés cansadito aunque estés cansado en el mismo tienes que seguir en el lugar donde Dios te puso si eres en esta iglesia tienes que seguir aquí en el lugar donde Dios te puso es aquí donde Dios te puso es aquí donde Dios te puso gloria es aquí gloria sea el señor es aquí no es allá donde quizás hay mucha 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 batería muchos músicos muchos muchos pocos de platillos ay Dios mío pero no está la presencia de Dios aquí quizás no hay mucha cosa no hay muchos músicos quizás no hay mucho entretenimiento donde está la presencia de Dios donde está la presencia de Dios ahí es que tú tienes que estar aleluya aleluya está lindo Jesús aleluya nada de eso está escrito aquí muy gloria no sé qué es eso está en los papelitos que pegué por aquí mira se ve muy bonito lo pegué ahí de tigre eso es o mi alma te adora o el espíritu porque es que Dios sabe la necesidad santo así es y si Dios te está molestando por la palabra gozate porque la palabra dice que el hijo que el ama lo amonesta lo disciplina aleluya usted se cree que Dios no me ha amonestado muchas veces de verdad pastor claro que sí si yo le digo algo usted no me lo va a creer yo le digo voy a predicar a tal iglesia y la gente me dice de veras que bueno te felicito y cuando yo le digo mira te voy a decir algo acá entre tú y yo a mí no me gusta predicar y cuando yo le digo eso a la gente se quedan como que pero como que no te gusta predicar palabra o no yo siempre le he dicho al señor mejor déjame cantando pelitos porque debería ser el señor pero ¿sabes qué? donde quiera que me meto Dios levanta a alguien ay, ay, ay yo no sé si tú estás entendiendo pero donde quiera que te metes Dios te conoce ay, mi alma te adoro donde quiera que te meta Dios sabe el propósito ay, que tiene para tu vida y donde quiera que me meto me dice déjame que predicar mi palabra y tú sabes lo que hace mi esposo para toda dice que bueno que me metieron otro palo más aleluya a mí me dio y usted dirá ay Dios mío me creo no es que la judidonia va a procurar que tú también estés en el propósito de Dios una persona que te aleja del propósito de Dios no conviene de Dios ay Dios y cuando tu pareja se preocupa por tu salvación te va a decir mi amor estate cuidada no estás orando cuando tu pareja te amoreste ay yo no sé por qué yo estoy hablando de esto pero Dios sabrá cuando tu pareja te diga mira ponte a llorar ponte a orar ponte a congregarte suelta suelta el ex y suelta suelta ya la bendición alábaro suelta el fe y vete con Dios mira hazle caso porque a veces nos quejamos que venga el profeta y diga ay Dios mío este lo que viene es a dar palo y a desembarcarar pero usted sabe algo yo he aprendido que cuando nosotros nos dejamos corregir por Dios en el secreto y recibimos también la amonestación hasta de nuestros cónyuges entonces el Señor no tiene que pasarte por el proceso de la vergüenza pero si ese es tu caso mira hazle caso a tu pareja hazle caso a Dios hay de secreto porque que triste sería que tú estés en la casa de Dios y que Dios te diga mira tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro no de no amable tienes que aunque estés tan solo seguir en el propósito amén recibir la conexión del Señor apocalipsis 3.8 yo quiero leerlo rapidito o mi alma barriadora si usted tiene una Biblia lo puede buscar conmigo dice la palabra yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar y más adelante dice porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra y no has negado mi nombre ahorita la pastora decía ay estoy sin fuerza aleluya palabra esa palabra es la que la pastora recibe la de parte del Señor porque aunque tengas poca fuerza has guardado la palabra del Señor y no has negado su nombre y mira que han intentado por todos lados el enemigo avanzaba aquí al alma y mira que han intentado ay mira que han intentado los demonios destruirte pero ellos te dicen larga el camino te resta aunque estés cansada pero sigue la meta aunque estés cansada presigue la meta venida vive que estés trabajados y cargados y yo los haré descansados sin el hecho de Dios aleluya porque lo que Dios te prometió lo vas a ver y mientras estés caminando pastora Dios te va a ir fortaleciendo el día de este caminar se van a acabar tus fuerzas pero mientras sigas caminando aunque estés cansada Dios te va a seguir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo tú misma vas a decir pero como como yo he podido ser esto si hay la maquía hay la maquía como yo he podido mire por las fuerzas del Espíritu Santo Dios y aunque tengamos poca fuerza dice la palabra si no negamos el nombre del Señor guardamos su palabra que va a pasar hay una puerta abierta que se va a abrir y a veces nosotros queremos ver puertas abiertas pero no queremos pagar el precio que dice la palabra del Señor y tú tienes que entender que esta palabra es para los que la creen para los que la practican para los que dicen tendré cansancio pero yo voy a seguir porque yo sé que hay una puerta abierta que Dios va a abrir o bien el matriador y te bendice y ya casi casi estamos terminando aleluya yo quiero llevarte al libro de sujece en el libro de sujece nos habla de la historia de Gedeón dice la palabra que Gedeón estaba allí con los trescientos hombres y quería destruir a las marianitas pero me llama la atención porque en el versículo siete dice y vino Gedeón a Jordán y pasó a él y los trescientos hombres que traía consigo cansados mas todavía persiguiendo ay yo no sé si lo entendiste la palabra estos trescientos hombres estaban cansados pero todavía estaban persiguiendo a los enemigos tenían hambre quizás a lo mejor estaban ya santicados pero todavía seguían persiguiendo ay Dios mío a los enemigos aunque estén cansados después de acabar sentimiento y métete en el propósito aleluya 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 hay un joven que es en rd ahora mismo el joven me escribió está viendo la predicación pero se salió la policía está fuera alrededor de la casa y el tipo está con machete el joven que está viendo la predicación me escribió a mi personal pidiendo la oración por ese hombre que ahora mismo está toda la policía y se quita la vida no encuentran cómo entrar a la iglesia por esa vida y 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 la gente que necesita mi alma te adora Padre en el nombre de Jesús ahora Padre ordenamos esos demonios oh Jesucidio Padre en esta hora que suelta está ese hombre un reloj aún a la distancia Señor creemos Padre que tú lo vas a hacer oh métete Señor métete Señor métete donde nosotros no podemos ir oh Espíritu Santo llena su vida llena su vida llena su vida Padre oh que desista Padre que desista de eso Señor que desista de eso ahora en el nombre de Jesús ay Dios mío de nadie de sus hijos esciéndelo ahora en el nombre de Jesús oh gloria oh gloria sea el Señor 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 ay que bendiga a Dios que bendiga el Señor gloria sea el Señor y que tuvo que resistir En nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos hecho. Lo creemos hecho. Como quiera vamos a seguir iglesia hablando con él. Cuando usted se vaya de aquí, usted ole por ese hermano, por ese joven que se llama Rey. Aleluya. Para que lo exista de toda idea, mentira, satánica, del diablo, mi alma, todo. Aleluya. Aleluya. Si tiene alguna otra información del joven, me lo deja saber hasta que se acabe el punto. O mi alma te adora. Vamos a seguir aquí adorando a Dios más rey de Dios. Aleluya. 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 Por eso es que no nos podemos detener. Aleluya. ¿Aún usted entiende por qué, aunque esté cansado, usted tiene que seguir? Aleluya. ¿Por qué? Hay gente que se quiere quitar la vida. Aleluya. Esta que está aquí a los 11 años, quería quitarse la vida. Porque desde mis 8 años hasta mis 13 años de edad, yo fui abusada sexualmente. O mi alma te adora. Aleluya. 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 porque te va a llegar el casas y mucha gente te va a dar la espalda prepárate mucha gente viene a ayudarte lo que vas a pisarte muchas veces te va a llegar el desánimo y la gente en vez de darte ánimo lo que hace es que te aplasta más muchas veces tú tratando de levantarte y la gente diciendo ya tú no te vas a levantar hoy Dios te dice sacúdete porque yo soy quien te levanto yo soy quien te recaudo y voy a terminar con esto el águila aleluya es una ave hermosa aleluya inclusive hay una palabra que verdad que le hace énfasis también a las águilas aleluya que dice Isaías 40 21 pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza levantarán a las cómodas águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aleluya el águila tiene dos cosas aleluya cuando llega aproximadamente como a la mitad de vida porque dura como 70 años cuando llegan aproximadamente a los 40 tiene que enfrentar dos cosas tomar una decisión entre dos cosas no se renueva o se renueva o muere pero que pasa con el águila ese proceso de renovación no es fácil porque en ese proceso de renovación ella va a tener que enfrentar un fuerte proceso y ese proceso es que ella se va dice la información cuando usted lo busca en cualquier libro de ciencia ella se va a una montaña alta y se va como a un paredón un paredón simulando una pared y en aquella pared cuando el peo se ubica hasta que se la arranca cuando le crece entonces se arrasca las uñas cuando le crecen las uñas se arrasca el plumaje viejo y usted sabe que ese proceso es fácil hay gente aquí que Dios lo tiene en ese proceso por eso que te está doliendo porque Dios te está renovando y en el proceso te va a doler pero Dios te dice aunque esté cansado tienes que seguir aunque esté cansado tienes que seguir adorándome y cuando termine el proceso entonces vuela y vuela alto porque las águilas vuelan alto hasta por encima de las tormentas y hoy Dios te dice tú eres esa águila estás cansado estás cargado pero hoy tú tienes que tomar una decisión o te metes en el proceso aunque estés cansado y te metes al propósito de Dios aunque no sea fácil o te mueres póngase de mi iglesia muchas gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios entró la policía por la parte de atrás y lo cogieron entre tú y le quitaron el machete alábalos dale un aproyo a Dios aún a la distancia Dios escucha la corrupción cuando nos unimos a clavar por esas armas perdidas por eso es que yo tenía que venir aquí a predicar porque aunque estuviera con color de oreja sin oreja sin oreja yo tenía que predicar esta palabra aleluya 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 a Dios aleluya a Dios yo tengo que llegar y yo voy a llegar porque si la presencia de Dios está conmigo yo sé que Dios me va a dar la victoria si la presencia de Dios está contigo iglesia declara tu victoria no tenemos ante las amenazas del diablo no es un derretado iglesia tú eres más que vencedor tú eres victorioso se atuva el desánimo se atuva la princesa se atuva la pobreza y sigue caminando en esta hora yo quiero hacer un llamado primeramente por aquellos que necesitan aleluya